En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con el diputado Walberto Arispia quien informa sobre el impuesto a la grande fortuna este impuesto a la grande fortuna se va a aplicar a partir del día siguiente de su promulgación una vez que se publique en el diario oficial al día siguiente entra ya en circulación y se va a aplicar de en adelante esto pues está aplicado a aquellos patrimonios que sobrepasan los 30 millones de bolivianos existe alrededor de 150 personas dentro del plan para que puedan pagar este impuesto donde he hecho claramente que con este pago se va a recaudar un promedio de 100 millones de bolivianos al mes y que la verdad que será de gran aporte para apoyar a los sectores que más necesitan vamos a escuchar aclaraciones que dio al respecto el diputado Walberto Arispe Muy buenas tardes a todo el país y la red multimedia de Radio Causa Chuncoca en estos momentos nos encontramos con el diputado Walberto Arispe quien nos hablará sobre el tema de los impuestos a las grandes fortunas Muy buenas tardes Don Alberto en vivo para Radio Causa Chuncoca ¿Cuáles son las repercusiones como diputados respecto a esta nueva ley? Bueno primero un saludo a Causa Chuncoca y por intermedio de ustedes pues un saludo a todos nuestros radio oyentes pero a sí mismo también de las redes sociales seguramente nos están viendo de distintos sectores del país y fuera de nuestras fronteras La ley a las grandes fortunas ha sido tratado en la Cámara de Diputados creo que va dirigido esto directamente a aquellas personas naturales que tienen por encima de los 30 millones van a tributar al Estado Boliviano es importante esto porque también sabemos que son no más de 153 personas y para ellos está claro ya determinado cuánto tienen que pagar el porcentaje por ejemplo en ese contexto la ley es clara y nos indica fácilmente aquellas personas que tienen 30 a 40 millones van a pagar un impuesto de 1.4% aquellos que tengan de 40 a 50 millones van a pagar un porcentaje de 1.9% pero así mismo de 50 para 100 millones o puede ser más pagan un impuesto de 2.4% creemos que esta medida que se toma para nuestros hermanos o hermanas que tienen recursos económicos dentro de nuestro país pero también fuera de nuestras fronteras va a ser un aporte al Tesoro General de la Nación y ya a partir de la recaudación seguramente vamos a destinar a cosas importantes de necesidad o de prioridad en nuestro país entonces está claro, esta ley no es nueva por si acaso en el contexto latinoamericano ya está claro los grandes personajes que tienen recursos económicos aportan a sus Estados en Europa entendemos nosotros que más bien los ricos piden a sus Estados que puedan sacar leyes para que puedan cooperar entonces creo que nuestro país de repente ha sido como una novedad para nuestros hermanos o hermanas que tienen recursos económicos altos de los mencionados creemos que el aporte se va a distribuir en el pueblo boliviano mismo ¿estamos hablando de 30 millones de dólares o de bolivianos? 30 millones de bolivianos para arriba el impuesto como ya lo he indicado 1.4% el interés los recursos recaudados anualmente se calcula por lo menos 100 millones de dólares creemos que esos recursos van a ser pues redistribuidos en las diferentes instancias y en las prioridades que vamos a tener como bolivianos y bolivianas ¿ya se tiene fecha? ¿desde cuándo van a ser el cobro de estos impuestos? bueno nosotros creemos ya que esta semana que viene la cámara alta va a tratar posterior a ello vamos a tener una sesión de asamblea para aprobarlo y después vamos a remitirlo al ejecutivo y la ley entra en vigencia a partir de su promulgación y reglamentación entonces está claro para nosotros que esto va a coser y creo que también ya están asimilando de manera muy positiva nuestros hermanos que tienen recursos económicos porque se trata de ayudar al resto de nuestros hermanos cambiando de tema diputado tal vez algunas palabras o repercusiones con respecto a la salida del presidente del estado plurinacional Luis Arce de Catacora bueno si nuestro hermano presidente del estado viajó al Brasil para hacer un control, un chequeo de rutina esto no es alguna novedad sino son por cuestión de su salud o sea un chequeo, un chequeo general ha viajado y entendemos que también nuestro hermano vicepresidente está como presidente en ejercicio creemos que todo va a su curso nuestro hermano Luis con nuestro hermano David son prácticamente hermanos se llevan muy bien y creo que la agenda que ha dejado va a cumplir el día de mañana el día pasado mañana más entonces creo que por constitución eso es lo que tiene que pasar y nosotros pues también vamos apoyando, colaborando como sus legisladores, diputados, senadores muchas gracias de esta manera el diputado Gualberto Arispe nos indica y nos explica en qué consiste lo que es la ley a las grandes fortunas con este informe de retorno a cabina central muchas gracias